¿Qué hubo? Seguidores y seguidoras de Alerta Chiapas, muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión del lunes 6 de abril del 2020. Hoy, lamentablemente, la realidad la alcanzó al estado de Chiapas. Hoy se registra el primer fallecimiento a consecuencia de coronavirus. Esto se dio en el municipio de Comitán de una persona de la independencia. Por supuesto que todos los detalles se lo estaremos dando en los próximos minutos, junto con toda la información destacada del mundo, de México y de Chiapas en torno a esta pandemia que está azotando y que vaya que está azotando ya cada vez más fuerte, sobre todo a la República Mexicana. Como lo hemos venido haciendo en Alerta Chiapas, vamos a repetir la dinámica. Tenemos para usted una pregunta que es muy importante que usted la responda en unos momentos más hasta la parte de abajo. Donde están las reacciones va a aparecer un botón morado. Ahí le va usted a dar clic y va usted a estar participando con nosotros en esta dinámica muy importante. Ya le hemos preguntado en torno a que si considera que las medidas de sana distancia son efectivas. Le hemos preguntado también si está usted de acuerdo con que se cierren o no los aeropuertos en el estado de Chiapas. Pero hoy vamos a llevar para usted otra pregunta que nosotros queremos que usted participe. La pregunta ya está en el aire. La pregunta que le queremos hacer en esta noche es ¿Tu economía te permite quedarte en casa? Eso es muy importante porque las autoridades han insistido de manera reiterada de que es necesario quedarse en casa. Es la recomendación que se da, obviamente, para aplanar la curva de la pandemia. Sin embargo, a usted le preguntamos ¿Su economía le permite quedarse en casa? Por supuesto que usted puede estar participando con nosotros. Hágalo. Ahora es muy importante sus respuestas para ir alimentando este noticiero. Y sin más, vamos a ir con toda la información internacional. Vamos a ver las cifras en el mundo. Rubí Zúñiga, muy buenas noches. Muy buenas noches, amor de vuelta. Muy buenas noches a todos los que nos sigan esta transmisión en torno a las cifras y la última información de COVID-19. Vamos a iniciar con las cifras a nivel internacional porque hasta las siete de la noche de este lunes El Mundo se han registrado doscientos, un millón doscientos diez mil novecientos cincuenta y seis casos de coronavirus, ochocientos setenta y siete mil novecientos cincuenta y siete casos se han confirmado en los últimos catorce días y han muerto, escuche, más de sesenta y siete mil personas. ¿Cómo están las cifras en México, Samuel? En México, la verdad es que bastante lamentables. Ya rebasamos las cien personas fallecidas. Voy a darle los datos muy precisos de lo que está sucediendo en México. Estamos viendo en estos momentos a cuadro lo que está pasando en México, lo que dio a conocer la Secretaría de Salud Federal. El virus sigue avanzando. Dio a conocer que suman dos mil cuatrocientos treinta y nueve casos de coronavirus. Existen seis mil doscientos noventa y cinco casos sospechosos, ciento veinticinco defunciones, lamentablemente, y se han estudiado más de veinte mil personas. Pero vamos ahora con todo lo que pasó en Chiapas este fin de semana. Así es, Samuel, vamos con las cifras de COVID-19 en nuestra entidad. Informarles que apenas el sábado cuatro de abril, Chiapas registraba el caso número diecinueve de coronavirus. Se trató de un hombre de cuarenta y cuatro años indirectamente importado relacionado con un contagio que vino de Costa Rica, quien se encuentra aislado con sintomatología leve. Bueno, pero entonces la Secretaría de Salud lo que hizo fue realizar un barrido por las colonias aledañas al aeropuerto Ángel Albino Corzo. Como le dimos a conocer de manera muy puntual a través de la página de Alerta Chiapas, fueron tres las colonias que recorrió la Secretaría de Salud. Fue Distrito Federal, Francisco Sarabia y Galesio Narcía. En estas tres colonias detectaron a cinco personas con enfermedades respiratorias. ¿Pero a qué cree? El domingo cinco de abril la cifra de contagios de coronavirus en Chiapas se elevó a veinticinco. Es decir, en tan solo un día hubieron seis casos nuevos. Hasta ese momento se registraban, le voy a decir, las cifras hasta el domingo. Trece en Tuxtla Gutiérrez, cuatro en San Cristóbal de las Casas, cuatro en Tapachula, dos en Chiapas de Corzo, uno en la Independencia y uno en el municipio de Palenque. Y bien, bueno, también le hemos dado a conocer noticias que atormentan de cierta manera a la población porque, bueno, estamos en medio de una pandemia, pero también en medio de la pandemia es muy importante resaltar todas las acciones de solidaridad que se están realizando. Una de ellas muy importante de la Universidad Autónoma de Chiapas de la UNACH porque lanzó una plataforma para que todos los empleados administrativos y docentes puedan donar el dos por ciento de su sueldo solo por una ocasión. Y este sueldo, esto lo que reúnan, se lo van a dar a todas aquellas personas que trabajan de manera indirecta en la universidad. Por ejemplo, a mí me viene a la mente las personas que venden bolobanes, las personas que venden fruta dentro de la universidad, pues ellos no tienen un sueldo, pero al final de cuentas trabajan indirectamente en la UNACH. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que la UNACH está realizando este tipo de acciones! Rubí Zúñiga, vamos contigo, muy importante. Sigue la pregunta al aire. Así es, recordarles la pregunta de esta noche. ¿Tu economía te permite quedarte en casa? Es decir, ¿tu economía te permite hacer cuarentena? Para mucha gente no, no le permite, es por eso que aún tienen que seguir trabajando. Y bueno, este es el caso y voy a darle pie así a la siguiente información, a los colectivos y al transporte. Quizás usted no lo recuerde, pero el fin de semana también a través de alerta Chiapas le dimos a conocer el plan de movilidad que se aplicará en el Estado. La reducción del 50% de unidades de colectivo y servicio de taxi. Seguirán trabajando quizás hoy en la mañana o durante el día. Usted se dio cuenta que habían menos unidades y es que mire, le voy a comentar cómo estarán trabajando. Los días de circulación serán de acuerdo a la terminación del número económico y se establecieron horarios para el transporte colectivo. Y bien, muy importante mencionarle como dato a lo que mencionaba Rubí Zúñiga, también muy importante mencionarles que, adivinen cómo estuvo hoy el transporte público. Efectivamente, estuvo saturado esta reducción. Lo que llevó es que justamente la ciudadanía, pues bueno, saturara el transporte colectivo. La sana distancia afuera, como ya le habíamos mencionado, haciendo la fila para el colectivo, pero adentro, adentro, todos hacinados. Muy importante que tomen nota la Secretaría de Transportes, porque al final de cuentas, si lo que quiere hacer es que la gente no se contagie, pues bueno, le está resultando totalmente contraproducente. Vamos a ir con más información. Le comento que este domingo en la madrugada, el Secretario de Salud de Guanajuato emitió un comunicado, lo hizo a través de un video, a través de su cuenta de la Secretaría de Salud de Guanajuato, donde da a conocer que un grupo de turistas, de 57 turistas, visitaron Chiapas y, él lo dice así de manera textual, que pudieron haberse contagiado aquí en el estado de Chiapas, porque lamentablemente una persona ya falleció, que ya estaba contagiada por coronavirus, una persona más ya falleció, pero todavía está por determinar si es por coronavirus, tres más lamentablemente están internados. Vamos a escuchar al Secretario de Salud de Guanajuato. Estas personas que lamentablemente fallecieron, realizaron recientemente un viaje a Chiapas con un grupo de personas entre el 16 y el 24 de marzo pasados, por lo que estamos investigando si fue en este viaje donde pudieron haberse contagiado. Chiapas le respondió a su símil de Guanajuato. Le dijo que por favor revisara bien sus datos, ya que los visitantes no solo habían estado en el estado de Chiapas. Y bueno, ya justamente en el panorama estatal, lo que sucedió en este día, en la conferencia de prensa de la una de la tarde, es que el Secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, reveló que una persona más estaba contagiada de coronavirus. Se trata de un hombre de 55 años del municipio de Comitán que viajó a Disneylandia y que, pues bueno, regresó ya al estado de Chiapas enfermo. En esta conferencia de prensa todavía no se señalaba que había fallecido una persona, pero Rubí Zúñiga, información muy importante de lo que aconteció después de esa conferencia de prensa. Así es, Samuel, bien lo comentabas al inicio de esta transmisión. Este lunes ya se registró la primera defunción por coronavirus en Chiapas. Se trata del caso número 18 internado en Comitán, pero originario de la Independencia. Al mediodía, el Secretario de Salud, José Manuel Cruz, detallaba las complicaciones de este paciente y la problemática para brindarle alternativas médicas que salvaran su vida. Al parecer, la familia y el paciente se negaron a que tuvieran más tratamiento. Vamos a escuchar al Secretario de Salud. Están resistiéndose los familiares y él mismo no deja que lo intubemos. Hay una resistencia total. Llevamos cuatro días luchando con él para convencerlo, pero efectivamente el paciente no deja intubarse y nos está haciendo un problema respiratorio muy serio que puede incluso comprometer la vida del paciente. Y bueno, escuchamos las declaraciones ahí del Secretario de Salud. Muy importante mencionarle justamente lo que decía que lamentable que tanto esta persona que estaba internada, así como la familia, probablemente por cuestiones religiosas no permitieron ser, no permitió que se intubara y esto derivó en el fallecimiento. La conferencia de prensa en la que estuvimos alerta a Chiapas justamente mencionó el Secretario de Salud que ya llevaban cuatro días, cuatro días pidiéndole a la familia, pidiéndole al paciente también que pudiera ser intubada esta persona. Lamentablemente, ni las autoridades de salud ni la misma familia pudieron lograr que esta persona tomara este tratamiento y eso fue lo que conllevó justamente a que falleciera el caso número dieciocho. Así lo había registrado la Secretaría de Salud como el caso número dieciocho de una persona que había venido de Tijuana, que dio positivo a COVID. Hay que mencionarle también muy importante que la ciudadanía había mencionado que era una persona de Comitán. Es un ciudadano de la independencia, es también un ciudadano que estaba internado en Comitán. Vamos a contarles también qué fue lo que pasó, cómo se da a conocer el fallecimiento. Muy importante porque aquí los canales de comunicación son muy importantes. Desde un inicio se había establecido que era el Secretario de Salud y la Secretaría de Salud en su conjunto quienes iban a estar proporcionando información del coronavirus. Aquí, por protagonismo o quién sabe por qué, el Ayuntamiento de la Independencia, a través de su cuenta de Facebook, fue reportando la evolución de este paciente. Iba mencionando que esta persona no quería ser intubada y es al final de cuentas el Ayuntamiento, a través de su cuenta de Facebook, que da a conocer el deceso de esta persona. A la una de la tarde, a la una de la tarde, en conferencia de prensa, el Secretario había mencionado que esta persona estaba grave. Sin embargo, es después que el Ayuntamiento de la Independencia da a conocer este lamentable fallecimiento. Es muy importante mencionarle que Chiapas también, pues bueno, es un estado de creencias, es un estado que al final de cuentas, pues bueno, cree muchísimo. Hay mucho catolicismo, hay muchas religiones también que se están dedicando a no beneficiar a la ciencia y pues bueno, lamentable lo que sucedió, Rubí Zúñiga, en esta noche, en esta tarde más bien. Sin el ánimo, Samuel y amigos de Lerta Chiapas, de ir en contra de las expresiones religiosas. Chiapas es un estado multicultural, es un estado con diversas creencias religiosas y todas respetables. Sin embargo, cuando se trata de salud, hay que potencializarlo, hay que pensar un poquito. Exactamente, hay que pues darle paso a la ciencia, la familia, y así lo indicaba el Secretario de Salud. Esperemos que sea cierto también lo que nos está comentando la autoridad, que también no descartamos por ahí que caigan otras versiones. Y es muy importante también lo que sucedió este fin de semana en Carranza, que una concentración de gente muy importante en el Domingo de Ramos le están diciendo a la ciudadanía quédese en casa. Entendemos perfectamente todas aquellas personas que no pueden hacerlo porque tienen que salir a trabajar. Por supuesto. Pero por estas acciones, Rubí Zúñiga. Y yo hice un recorrido, somos amigos de Lerta Chiapas, en diversas iglesias de Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, también lo vimos aquí en esta que está en el corazón de Tuxtla Gutiérrez, creo que es el Calvario. Había también un gran número de personas, sin importarles ahora sí la sana distancia. En Guadalupe no, la verdad es que había solamente personas que llegaban en automóvil y hacían la compra de las ramas. Y que también me surge otra duda por ahí, recordemos para todos aquellos que sean católicos, que las cenizas que son colocadas, tú lo sabes Samuel, son la quema de las palmas del Domingo de Ramos. La verdad es que, pues como le repetimos, usted puede creer en lo que quiera, todos lo respetamos, pero sí, es momento que nosotros nos guiemos de lo que nos dicen las autoridades de salud. Ahorita es importante tomarle la, de verdad, la debida, los debidos cuidados que nos están indicando. Lo más importante es su salud. Y es por eso que voy a dar paso a la siguiente información. El heroico cuerpo de bomberos de Tuxtla Gutiérrez inició este lunes por la tarde una campaña de perifoneo para incentivar a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia para concientizar, como les digo, para que la gente se quede en casa y prevenir así el contagio del virus. Mencionarles que hoy estuvieron por el Boulevard Belisario Domínguez, la Avenida Central y el Boulevard Ángel Albino Corzo. Sin embargo, el heroico cuerpo de bomberos, Samuel, estará visitando estas colonias alejadas y, bueno, ahorita están haciendo, de verdad, esta gran campaña para decirle a la gente quédese en casa, entendiendo, por supuesto, que no todos pueden, pues, seguir las recomendaciones porque es el comercio diario y ahí viene nuestra pregunta, Samuel. Viene nuestra pregunta que le hemos estado mencionando desde el inicio de ese noticiero muy importante que usted tome nota hasta abajo de los comentarios, ahorita en esta transmisión, agradecerle, por cierto, a todas las personas que en estos momentos se están sumando a esta transmisión de Alerta Chiapas y recordarle la pregunta, hasta abajo usted puede contestar, hay un botoncito morado, ahí le va a dar clip. La pregunta es, ¿su economía está justamente en condiciones de poder resistir la sana distancia y quedarse en casa? Usted puede contestar, es muy importante su respuesta. Hay mucha gente que ya hemos escuchado luego en estas recomendaciones que se han dado a través de las notas informativas que nosotros le hemos expresado y, pues, bueno, en ellas nos han dicho, Rubí Zúñiga, no me vas a dejar mentir, muchas personas han expresado que, bueno, lamentablemente viven al día. No, hombre, y nada más tú y yo vamos a contestar, ¿nos permite nuestra economía, Carlos, en casa? Híjole. Híjole, pues, aquí estamos. Aquí estamos, así es, Rubí. Muy importante. Notas falsas. Notas falsas, esta sección que mucho ha gustado y mucho ha gustado también. ¿Sabe por qué? Porque han estado circulando constantemente a través de cadenas de WhatsApp, a través del Facebook, un sinfín de información falsa y que, bueno, la gente lo toma como real. Como este audio que está circulando a través de las redes sociales, a través de cadenas de WhatsApp. Fíjese que este audio menciona, es una persona, un hombre, un adulto, que lanza un mensaje que acaba de salir de una reunión con el Ejecutivo Estatal, que acaba de salir, que en esa reunión estaba presente el Secretario General de Gobierno, que estaban presentes otras personalidades del Gabinete Estatal, y que les acaban de decir que está demasiado, demasiado grave el asunto del coronavirus en Chiapas. Bueno, lamentablemente, las autoridades, pues, ya han dicho que hay que quedarnos en casa. Eso sí es cierto. Lo que no es cierto es que hay un toque de queda en el estado de Chiapas. Este audio ha estado circulando a través de las redes sociales y esto, esto es totalmente falso. No haga caso. Otra información que también es completamente falsa es que en la colonia Evolución, en el municipio de Tonalá, había coronavirus. Fíjese que nos habían comentado que un doctor había dado positivo porque se había contagiado a través de su hija. Incluso había muerto, pero esto es totalmente falso. En Tonalá no hay casos confirmados de coronavirus. Y bueno, también lo que es totalmente falso, le comento que tres trabajadores del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez fueron a parar a la clínica Malibú y que después las llevaron a la clínica que se montó en el Poliforum. Hay que mencionarle que hasta el momento en el Poliforum, hoy lo dio a conocer también el Secretario de Salud, hay una persona que está internada ahí. No hay tres personas y, por lo tanto, esta información es totalmente falsa. Rubi Zúñiga, vamos ahora con las recomendaciones que se tienen que dar, que son muy importantes, que aunque usted las sepa, no está de más de que se las estemos repitiendo. Importantísimas las medidas preventivas. La primera, lavarnos las manos constantemente con agua y con jabón. Las autoridades nos indican que mínimo 20 veces debemos lavarnos las manos. En dado caso de no contar con esta opción para lavarnos las manos, ya sabe, si usted tiene que ir a alguna tienda por necesidad, a algún abarrote, a algún supermercado, pues se le recomienda que lleve un gel antibacterial, pero ojo, este gel debe contener al menos el 70% de alcohol, de lo contrario no sirve para nada. Tenemos más medidas preventivas, Samuel. Así es, Rubi Zúñiga, muy importante taparse la nariz y la boca con la parte interna del codo. No tiene que hacerlo con la mano, lo tiene que hacer de esta manera al momento que usted tose. De esta manera es como lo tiene que hacer para evitar contagiar a otras personas, en dado caso, por supuesto, de que usted tuviera el coronavirus. Pero además es una cuestión de higiene diaria que la tenemos que estar desarrollando. Otra muy importante evitar besos, evitar abrazos y evitar dar la mano y también muy importante no salir de casa si se tiene fiebre o si se tiene tos y en estos momentos muy importante también que no se salga de plano de casa porque así lo han dicho las autoridades del 30 de marzo hasta el 30 de abril. Tenemos más recomendaciones, Rubi Zúñiga. Por supuesto, suspender, como ya decías, las actividades no esenciales, no asistir a eventos masivos de concentración y, por supuesto, proteger a los adultos mayores que tienen mayor riesgo de contagiarse. Decirles que también en un recorrido que hicimos en los supermercados de Tuxtla Gutiérrez vimos que en algunos ya están colocando sillas. El personal de seguridad de esos supermercados solo permite que una persona ingrese, les dan un tiempo establecido. Y bueno, la verdad es que esta es una opción maravillosa. También hay otros en los que sanitizan los carritos y te entregan gel antibacterial. Recuerde que evidentemente tenemos que salir a los supermercados. También hágalo a los mercados públicos. De verdad, esa gente se lo va a agradecer. Mucha gente está acudiendo a los supermercados, pero se está olvidando de este sector. Nuestra gente, esas vendedoras, las canasteras, la gente que se dedica a este sector, este comercio que de verdad ha reportado grandes pérdidas en algunos mercados ya están cerrando. Es por eso que le hacemos la invitación para acudir también a hacer la despensa en la mayoría de sus posibilidades a estos mercados públicos. Samuel, tenemos preguntas también de la gente y no sé si ya tendrá la producción por ahí el resultado de esta encuesta. Repetirles la pregunta que era si su economía le permite quedarse en casa. E hicimos este cuestionamiento porque no todos tenemos esta posibilidad de estar en nuestros hogares con nuestra familia. Si usted lo tiene, de verdad, aprovechelo. Samuel, tenemos comentarios. Tenemos comentarios. La gente está cuestionando, está preguntando a través de las redes sociales. Muy importante la participación de ustedes. Antes de pasar a los resultados que tenemos a través de esta plataforma, de la pregunta que le hicimos en un inicio, si usted está en las condiciones de poderse quedar en casa, en las condiciones económicas, esto le vamos a dar respuesta en un momento más. De momento, lo que usted está preguntando a través de las redes sociales. Candy Morales nos dice, cuando quieren voto, están casa por casa. Ahora que nosotros necesitamos, aunque sea una despensa, ni se acuerdan de las personas que les servimos de escalera para llegar en donde están. Muy valioso, por supuesto, el comentario de Candy Morales. SC Herrera, un muerto. ¿Y cuántos infectados hay? Se lo mencionábamos en un inicio. Qué bueno que también lo pregunta, 26 personas contagiadas en el estado de Chiapas. Una persona que ya falleció, nueve posibles altas, o más bien altas técnicas. También es muy importante resaltar la información, bueno, la que se está dando de manera puntual. Mencionan también que mañana van a cerrar entradas en Tuxtla Gutiérrez. Lo pregunta Fernando Pérez. Hasta el momento no tenemos información de que vaya a haber cierres de las entradas. Rubí Zúñiga, antes de que pasemos contigo, vamos a dar paso a más preguntas. Gali Cortés, soy comerciante y no tengo salario. Soy madre soltera, pero estamos en casa por seguridad. Tenemos sana distancia. Muy importante tu comentario, Gali Cortés, porque en la medida de lo posible que usted pueda mantenerse en casa, eso es muy valioso porque ayuda justamente a no contagiarse y en dado caso de que usted tenga el contagio, pues también que ustedes puedan estar contagiando a otras personas. Menciona que es comerciante y que no tiene ningún salario, es madre soltera. Pues bueno, muy valioso que esté en su casa realizando la sana distancia. Rubí Zúñiga, tenemos más preguntas de estos momentos que está haciendo el público en Alerta Chiapas. Así es, Samuel. Nos preguntan quién es la persona que falleció. Ya lo dimos a conocer, se lo vamos a repetir. Se trata del caso número 18, internado en Comitán, pero es originario de la independencia. Al mediodía, el Secretario de Salud, José Manuel Cruz, detallaba las complicaciones de este paciente y la problemática para brindarle alternativas médicas, pues tanto el paciente como su familia evitaron, no quisieron que este fuera entubado. Así que le recuerdo, se trataba del caso 18, internado en Comitán, originario de la independencia. Esta es lamentablemente la persona que perdió la vida en el estado de Chiapas por coronavirus. Samuel. Rubí Zúñiga, estamos a punto de dar la respuesta a esta encuesta. En unos momentos más le vamos a estar dando los resultados. Antes, muy importante, hay personas que todavía nos siguen preguntando cuáles son los síntomas del coronavirus. Se los vamos a enunciar. Fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad para respirar, flemas, diarrea. Estamos mostrando en estos momentos un cuadro que permite hacer las diferencias entre el coronavirus y el resto de las enfermedades respiratorias. También está para el COVID. Se presenta la diarrea, el cansancio y el dolor muscular. Muy importante que si usted presenta dos de estos síntomas, es muy importante que usted vaya al médico. No hay que saturar los centros de salud y a partir de ahí es que justamente se va a estar dando esta recomendación de parte del centro de salud si acude o no a realizarse la prueba. Rubí Zúñiga, me parece que ya tenemos los resultados de la pregunta. Así es, Samuel, le voy a recordar la pregunta. La hicimos también para conocer cuál es el sentir de alerta, Chiapas, de la gente que hace posible este espacio. ¿Tu economía te permite quedarte en casa? 74% nos dijeron que no, que no podían quedarse en casa. Es un porcentaje bastante amplio, Samuel. 74% de la gente que nos está viendo no puede parar. Tiene que salir a las calles a buscarse el sustento día a día. Que quede también esta encuesta, este pequeño ejercicio que hacemos con ustedes para que las autoridades vean también las medidas que van a empezar a buscar para darle opciones a esta gente. En los comentarios muchas personas también, madres solteras, gente que vive al día, que ha tenido que dejar el ingreso por un lado y poner primero la salud. El pequeño porcentaje dice que sí puede, pero es una cosa muy mínima. Así es, en tanto, el 26% menciona que sí puede quedarse y que bueno también que haya gente que sí pueda. Rubí Zúñiga, estamos llegando ya al final de este espacio informativo. Le voy a dar las cifras en torno a lo que sucede en México. Ya para finalizar, por supuesto que tú te quedas con las cifras en Chiapas. Muy importante mencionarle lo que sucede en México, 125 personas muertas, 2,439 contagios, 6,296 sospechosos, 11,741 negativos. Con esto me despido Rubí Zúñiga, los resultados para el estado de Chiapas. Así es, vamos con las cifras en Chiapas hasta este lunes 6 de abril. 6,026 contagiados, 1 fallecido y 9 altas técnicas. Estas son las cifras de COVID-19 en el estado de Chiapas. Agradecerle que hayan estado con nosotros en esta transmisión. Nos vemos mañana a partir de las 9 de la noche. Esperemos que tenga una excelente noche.